Agocha.info Resulta que este hostel que van a construir ahora tiene 270 plazas, se calcula más o menos y son como el doble de las plazas que hay hoy en día en los albergues y claro, lo que a nosotros nos preocupa es el hecho de que todo esto lo que representa es que detrás hay un negocio inversor que quiere promocionar esta ciudad para hacer un turismo de noche un turismo para la fiesta, para el consumo rápido venir aquí a joder el barrio, a joder nuestra convivencia y que eso no puede ser y nos oponemos porque ya van siendo unas cuantas cosas ya esto empezó hace tiempo, empezó con el parking, siguió con el corte inglés siguió luego con los negocios de Burger King, Carrefour, hoteles de lujo toda una zona de consumo, superpoblación de bares y consumo hostelero que al final están convirtiendo este barrio en un parque temático de consumo que solo favorece a las inversiones privadas que solo quieren hacer negocio y que les importa un pimiento, como viva la gente aquí en el barrio y que calidad de vida tenga y que servicios tenga y se está priorizando esos negocios y queremos oponernos cuanto antes y este hostel pues es un ejemplo de esos negocios que se priorizan a la vida del barrio, a las necesidades del barrio y queremos ponerle el límite porque luego vendrá otra cosa y vendrá otra y otra y tenemos que pararlo ya cuanto antes que la gente se va a hacer